¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo de Atlas en contra de León. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de León vencerá al Atlas. Amigos, quince hasta el final de este video les diré cómo ver este partido entre Atlas y León totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre Atlas y León. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con actividad sabatina de la jornada número 14 y el día de hoy, cracks, tendremos un partidazo cuando el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de León. Amigos, la jornada pasada, el equipo de Atlas también recibió al equipo de Tijuana en cancha del Estadio Jalisco. En esa ocasión, terminaron por sacar el triunfo 1-0. Ahora, buscarán hacer lo mismo y hacerse de los tres puntos. Por otra parte, cracks, tenemos al equipo de León, los Esmeraldas, son los actuales campeones del fútbol mexicano. La jornada pasada, viene de vencer 2-1 al equipo de Toluca. Y ahora, cracks, buscarán hacerse de los tres puntos. En la tabla general, encontramos al equipo de León en la posición 8 con 17 puntos, mientras que el equipo de Atlas se encuentra en la quinta posición. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atlas y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo. Se verá por la señal en vivo de Easy TV o de Aficionados. O bien, se verá por la señal en vivo de Easy TV o de Aficionados. Y dará inicio a las 5 p.m. hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, recuerden, va por la señal de TuDN. Y dará inicio a las 3 p.m. hora de California. O bien, si no cuentan con ninguno de estos servicios, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado o si les ha servido, no olviden dejar su buen like. Y nos vemos por un próximo video.